Bajo nos lentes oscuros Camina poco a poquito, casi nunca se resbala ¿Y cómo sabe lo que habla? Poco se enreda en palabras Trae dieciocho carices de balazos en su cuerpo Ya casi perdía la vida, por allá en la rollo seco Pero contesto con plomo Y al rival mando al infierno Con sus manos y a su fuerza Se acercaba la muerte A una treinta y ocho super Subió, tiró con los dientes Sálgalo el gatillo Y al enemigo dio muerte Cuenta con que las emociones Eso agradece don Juan Lo protege el MZ El cien de Joaquín Guzmán Saludo al Chapito Loma Al pelucía la chica Al pelucía la chica Le dicen El portante Cuando también viejito Anda cuidando a un chapito Que se escapó del presidio Le tiene cariño al jefe Lo conocí desde niño Lo conocí desde niño Traigo un rifle No necesito correr Porque traigo muchos tiros Para enfrentar al enemigo Y para cubrirá al chapito ¡Suscríbete al canal!